El anuncio de la titular dedicación ha dejado a los aterrorizados padres más preocupados aún, y lo peor es que avecina un panorama que no hay por donde coger, según identifica el periodista este lunes Pedro Simón, hecho a mano de su columna en El Mundo para lanzar un mensaje demoledor a la ministra Isabel Celar después de leer que los alumnos podrán pasar de curso sin tener en cuenta el número de suspensos. Como padre se queja a la titular de educación de que si no teníamos ya bastante con intentar que estén aseados, con la cama hecha y desayunados frente a la pantalla a las 9 en punto, que atiendan a distancia, estando nosotros a, distancia, que dejen el móvil, que cierren el Instagram o que aparquen la liga fantasy, si no teníamos suficiente con lo anterior, repito, ahora usted dice que van a pasar de curso de todos modos y remachan, hagan lo que hagan. Se pasen la mañana estudiando o jugando al Red Dead Redemption. Saquen un 3 o un 7. Muy indignado le pregunta a la ministra qué le podemos decir a un adolescente inmaduro una vez que se entere de esto sobre la importancia del saber o el valor del trabajo diario si luego usted nos viene con la barra libre, frente al objetivo de evitar que la pandemia pueda perjudicar al alumnado que alega el gobierno, Simón matiza que, a su juicio, perjudicar a un alumno es denostar el esfuerzo, mandar de él, mensaje de que la recompensa es para todos la misma independientemente del trabajo, perjudicarlo es imponer una medida que atenta contra la escuela pública, contra los alumnos con menos recursos. Porque sólo las familias con recursos de sobra podrán compensar las numerosas carencias de un aprendizaje pañaguado. Asimismo, añade que perjudicar a un alumno es edulcorarle la vida que vendrá, insultarlo con una falsificación de sí mismo, decirle que es la hostia, pero no advertirle de la que se puede dar. Por eso concluye que si hasta la fecha teníamos una pandemia, ahora tenemos dos, habrá vacuna para la primera a finales de año, dicen. No sé si es usted consciente de que no se ha encontrado vacuna para la segunda.